Bienvenidos, banda. Bienvenidos. ¿Cómo andamos? Bienvenidos a un episodio más de Kings Cave 80. A todos, muchas gracias por estar acá. Carlitos, ¿cómo andamos? ¿Episodio cuál? ¿Qué número? 45, 45. Ah, era. Sí, es cierto, producer. ¿Productor? Otra vez. Otra vez me ponen en eso. Carlos, ¿le gusta hacer eso? Pero él no sabe. No le digas. Le gusta, le gusta. ¿Cuál es? El 45. No, es lo mismo que dije yo. A él le gusta poner a la gente entre la espada y la pared y él ni sabe tampoco. ¿Cómo andamos, Isaias? Bienvenido. Bien, bien, todo bien. Este es el episodio 46. 46. Yo nomás dije por a ver si te estaba tanteando. Bienvenidos a toda la raza. Gracias por estar por acá. Gracias por el apoyo. Saludos. Muchas gracias por todos sus comentarios, las compartidas, todo, todo, todo. Muchas gracias por estar aquí. Eh, y pues bueno, aquí andamos. ¿Qué dice, qué dice tu semana, Carlitos? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te fue con, en esta semana de, del coleccionismo en tu colección? Nada. Nada. Es el calor, ¿verdad? El que el... Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Nada. El calor es el como que el que nos... Mira, estoy medio calmado. Andas, andas juntando tu, tu... Mis entabitos, mis frijolitos. Para dejarte caer como marrana en plodasal. Yo, sin querer dar mucha información, que ya mucha gente sabe, este, pues tampoco no he comprado nada. Por lo mismo, por estar juntando para, para ese, ese lote que, que está por venir. Ya está, ya está negociado, ya está... No quiero dar muchos detalles, porque aunque ya está negociado, ya llegamos a un acuerdo, ya tenemos fecha para vernos. Porque como es un lote muy grande, pues este, no, no, no va a ser enviado. La persona va, va a volar para poder vernos. O sea, porque no es algo que... No sé, es algo como que no le confía mucho uno al, al, al correo. Entonces... Es un puro set de los Chicken Nuggets. Ya sé. Por los McNuggets de dos dólares. No, pero, pero, pues sí, sí es una cantidad bastante, bastante alta. Y para mí, obviamente, para mí, guardando las, las distancias, ¿no? Pero sí hay gente que, que... Y yo no fue lo que le pedí. O sea, la madre decía, ah, qué sangrón, hiciste que el chavo volara. No, no, no. Fue decisión de él cuando estábamos, este, llegando a un acuerdo. Me dijo, y esto yo no te lo mandaría por correo. Eh, yo, yo voy a ir personalmente a... Bueno, si no te hiciera eso, entonces, ¿tú irías para allá o mi tal? Yo, yo, yo creo que yo hubiera ido. La mera verdad, ya no quiero decirle porque, pues, a lo mejor el chavo va a decir para qué gastaba yo el boleto de ahí. Pero yo, la verdad, hubiera ido. Hubiera preferido ir para, para recoger las figuras en persona. Sí. Algo así tan, tan grande, yo creo que es... Oh, claro, claro. Es, este... No es, no es, no es un lote muy grande. Es un, bueno, un lote muy raro, muy, muy caro. Una pregunta. De tan caro es, yo he visto unos, unos piezas también en, en el eBay. Ajá. Así de caros también. Ay, ay, yo creo que está un, el, el Rocket Fire Boba Fett. Oh, sí. Que tiene con doscientos mil dólares. ¿Tú lo comprarías por eBay o cómo? Lo que pasa es que eBay tiene una aseguranza, o sea, tiene un seguro que... Pero todavía lo tienen que enviar y todo. Por eso, pero pues si no te llega, pues simplemente reportas que no te llegó. Sí, pero lo que estoy diciendo es si se pierde el envío y pues quieres la pieza más que el dinero. Ah, bueno, pues sí, pero por lo menos tienes un seguro de que te van a regresar tu dinero. Ajá. Y fíjate que no es por tirarle tierra al, 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 al Rocket Fire Boba, pero hay como, no sé, ochenta de esos. O, ¿cuántos hay graduados? Como treinta. O sea, sí hay, es muy único, está muy, es muy caro, vale lo que, bueno, es claro, pues si la gente lo paga, quiere decir que lo vale. Claro que sí. Habrá gente que dice, eso no lo vale, es el que lo pagó. Si hay alguien que lo paga y es, hay más dos, tres, más de dos, tres personas que lo pagan, pues eso quiere decir que lo vale, ¿no? Entonces, no estoy diciendo nada que, o que mi figura vale más que el, el, el Boba Fett ese, ¿no? Para nada. O sea, pero hay más Boba Fett que las figuras que yo voy a conseguir, o sea, entonces es, ahí si es, si se pierden las figuras, ya se perdió el registro de, o sea, bueno. Bueno, entonces, no, yo hubiera volado personalmente y, pero, pero el chavo buena onda, me dijo, no, 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 yo, yo, yo me doy la vuelta para allá, eh, no pasa nada, ahí hacemos el intercambio, y dije, bueno. Entonces, he estado como en una etapa de, de abstinencia muy fea. O sea, muy padre porque veo lo que se viene. Pero mira lo que se está yendo por. Pero, sí, y uno no, yo no dejo de ver, este, ebay o guau, no, de repente me meto y estoy viendo y, pues es tentación. Sí. No, no, bueno, ya las dejo pasar y, y es como una terapia tal vez, pero, pero. Pero, pues no, estoy con la mentalidad de lo que se viene, ¿no? Sí, 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 sí. Y ese, eso que se viene se está comiendo mi presupuesto de, no sé, unos tres, cuatro meses, cinco meses de lo que, eh, de lo que yo me gastaría en una colección, en la colección. Entonces, no solo es lo que me estoy aguantando para comprar, sino que me voy a quedar. Bueno. Gastado para después, entonces. Pero si ya me quedo más tranquilo, una vez saliendo con eso, creo que, que, que se va a cumplir una etapa. Una etapa. Bueno. Bueno, vamos a decir que agarras, ya agarras tu, lo que vas a agarrar. No, me comprometo a nada. Ah, ya ves, ya ves. Ahora sí, ya está. A ver, ¿qué ibas a decir? Porque, ¿cuánto vas a durar para decir, sabes qué, ya cuponito algo más? Veinticuatro horas, sí, vámonos. No sé, es algo que ya lo hemos platicado del, del, de, uno compra algo, ya sea muy raro, muy costoso, o no sé, lo que sea. Eh, pero, que hay veces que uno no da el tiempo para disfrutarlo, ¿no? Ajá. Entonces, uno compra algo por más costoso que sea, pero ya tiene algo que viene en fila. O si compraste tres cosas al mismo tiempo y te llegan tres cosas al mismo tiempo, quieras que no, una de esas tres cosas te va a gustar más que las otras. Sí, claro que sí. Y le vas a poner más atención a esa pieza en especial, que a las otras dos, y quieras que no, vas a disfrutar más esa, y las otras las vas a ver por encima. Que pasa, pasa muy seguido. Ya, ves lo que va a pasar, que vas a durar como, yo digo, como dijiste, veinticuatro horas y ya te vas a aburrir y vas a querer algo más. No, aburrir de eso no. No, ¿sabes por qué no? Porque tengo un proyecto. Ay, pero bueno, ya estoy diciendo mucho, porque ya no me cabe, esa colección ya no me cabe en el, en el, en el espacio que lo tengo designado. Ajá. Entonces, con lo que viene, me va a tener bien entretenido, porque necesito modificar toda esa, esa, ese lote, esa colección, más lo que me llega. Voy a cambiarlo de shelf, voy a modificar, y luego lo que voy a quitar de esos shelves, tengo que reacomodarlos. O sea, me va a tener entretenido un buen rato. O sea, no, no es nada más, eso es lo que también está padre. Ya tengo dónde lo voy a poner, ya está. Ya está todo, ya está todo listo. No listo, pero en la mente el proyecto está. Ajá, entonces, sí, no, yo creo que va a ser un poquito, me va a entretener un poquito más de lo que, de los, de cualquier otro. Otra pieza, ¿no? ¿Saben qué? Una pregunta. ¿Saben qué? Algo que está ocurriendo muy normalmente ahorita por las redes sociales y eso es que las personas estamos acostumbrados a recibir una gratificación instantánea. Simplemente haces un, haces un barrido de video y ya el siguiente, el siguiente video te hace reír más que el anterior. En la época actual. Sí, en la época actual. Es decir, hablo de la tecnología ahorita. No se supone que ustedes como que al comprar juguetes es una gratificación casi que instantánea y constante y constante y constante y hacer esta, esta detenida de, de, de esperar por este lote. Eso es una gratificación postergada que es como cuando haces ejercicio o haces dieta y luego bajas y tienes una gratificación más grande. ¿Sientes que vas a sentir eso o ya estás enviciado así al nivel de que va a ser como ver otro video de, de TikTok y ya? Esa gratificación es, esa, esa es para la gente madura. Esa es para la gente que, que, que sabe valorar la, la gratificación a largo plazo. No, no, mentira. No, yo creo que lo voy a disfrutar, pero no te puedes, no te puedes hacer nada hasta que no lo tengo. O sea, porque, aunque, aunque ya está todo hecho, tampoco sea... ¿Es la primera compra que dura tanto tiempo así? Sí, va a ser la primera compra en mi colección que dura, que dura tanto en negociar, que gasto tanto, jamás había gastado tanto, ni en una sola pieza porque cuando, o sea, no es una sola pieza, es un lote. Pero si tú, como que divides el lote, que lo tuvimos que dividir para más o menos saber cuánto estoy pagando por cada cosa, el valor individual. Entonces, nunca he pagado nada tanto por un lote. Nunca he pagado tanto por una pieza individual. Nunca he pagado, nunca he esperado tanto en negociar. Nunca he esperado, o sea, hay... Mucho pensamiento, mucho durmiendo y pensando y soñando y sabiendo si, si se va a hacer o no. Sí, totalmente. Se oye medio chisi, como por ahí dicen, pero es una experiencia totalmente diferente que así se dio. No lo, no creo, no digo que todos lo experimenten, que todo sea así. Así se dio simplemente. Fue también una negociación larga porque aparte de la negociación era yo juntar el dinero. O sea, porque hay gente también que cree que yo me saco el dinero de, no sé dónde, de abajo de los árboles o que se lo saco a la mimi, ¿no? A mi perrita. No, no, o sea, es difícil y mucho de este, de lo que le voy a invertir a la colección, ustedes saben que salió de la colección. O sea, fue de piezas que vendí, mis dobles y demás. Vendí de puro sacrifice, ¿cómo se dice? Sí, ajá, eran cosas que tenía, la mayoría dobles, hubo dos, tres que sí me dolieron ese. Tuve que vender el Ripster, el Mela, el Mela o el Ripster, ese sí me dolió. Vendí dos, tres que no los tenía dobles, pero no me arrepiento, no me arrepiento. Ya, porque pues ya estás enfocado lo que vas a agarrar y con eso yo creo que te ayudó también. Sea lo que sea que haya vendido, es más fácil conseguirlo que lo que voy a comprar. Sí, así lo estoy mirando yo también. No sé si los vaya a volver a comprar las cosas que vendí. Obviamente no todas, pero de las que no tenía repetidas, no sé si las vaya a volver a comprar. Pero es más fácil recuperar cualquiera de las piezas que vendí que las que estoy adquiriendo ahorita. Y entonces, y pronto, pronto lo van a ver. Muchos ya saben, ya se corre a la voz, ya. Sí. Pero hay mucha gente que no sabe y no quiero como que... Mucho chismoso, mucho chismoso, güey. Sí, no, no sé. Mucho chismoso. Carlos, tú has comprado algo así que te haya tomado mucho tiempo en obtener y tal. Carlos tiene billetes, ese no se tarda, ese no se tarda. Él nomás dice chapulín y brinca. No lo pienso mucho como Yuli, pero no, a mí sí me he comprado una pieza, pero no por la cantidad de lo que anda pagando a mí, mis ojitos aquí. Pero no, o sea, si yo tengo el dinero para comprarlo, lo compro sin... Ojo. Sin pensarlo bien. Ojo. Pero yo tengo que saber si quiero la pieza, si... Ya sé que si tengo tiempo que lo ando buscando y me salió, pues ya sí, sí lo... No es que yo no supiera si la quiero o no. O sea, desde un inicio yo sabía que quería la pieza. Si nos tardamos en negociar un poco, porque casi siempre cuando tú negocias una pieza es... En ese rato estás texteando o hablando por teléfono y tienes una respuesta y todo. Pero como eran cantidades para mí grandes, para él tal vez también, él fue como el más sabio. La verdad yo iba a ser más arrebatado de silla. Él me decía, ok, te doy una semana para pensarlo. Me da una fe. Y luego ya dije, ok, me resultó, porque mientras lo pensé, vi muchos factores que no estaba viendo en ese momento. Cuando yo le contesto con una respuesta, una contraoferta, le digo, ok, ahora tú piénsalo una semana. Y entonces ya estamos. Entonces una vez que ya llegamos a una... Y así fue como dos, tres semanas de negociación. Una vez que se cumple ese proceso, ya no era cuestión de negociar. O sea, si yo tuviera el dinero, o sea, como dice Carlos, no es que yo no la quería, no. Ya llegamos a la cuerda, yo estoy dispuesto a pagar eso. El problema es que yo en ese momento todavía no tenía la cantidad completa. Lo que pasa es que muchas cosas de las que vendí, no muchas, pero algunas de las cosas de las que vendí, las vendí como a pagos. Entonces muchas cosas sí me entró el pago directo y otras le decía, espérame, porque déjame, espero a la raza que me va a pagar. O sea, me terminan de pagar tal fecha. Entonces me dice, está bien, aparte yo programo mi vuelo con más tiempo, porque él trabaja, tiene sus... Entonces dice, déjame, programo mi vuelo. O sea, entonces se alargó todo, pero no fue por indecisión mía. Sí, sí. Una vez que ya tenía yo presupuestado lo que me iba a entrar a mí por mis ventas, yo dije, ok, sí lo completo. Vamos a darle... Y él me aceptó la oferta porque él también quería un poco más. Bueno, total. Acordamos un precio y después tuvimos que acordar una fecha. Entonces acordar la fecha eso lo alargó mucho tiempo. ¿Sí me explico? Y el ser... El gastar estas cantidades de dinero en algo como un hobby, ¿es diferente hacerlo en algo como una propiedad o en un automóvil o algo así? Si sientes que lo piensas más, dudas más o estás... Que te da más miedo. Fue una de las... Exactamente. Fue una de las cosas que me daba vueltas en la cabeza. O sea, habrá mucha gente que va a diferir conmigo y va a decir, hubieras comprado una propiedad, hubieras... Que no completas una propiedad. Es dar, por ejemplo, el depósito para una propiedad de inversión o meterlo a... Al último te puedes comprar un carro. O un portafolio. No, no, pero es que un carro... Te puedes comprar un barco. Un carro, un carro. Un avión. Es que nunca... Con lo que está pagando él. Nah, sí, bueno, pues... No, no, no. En este punto de mi vida, a lo mejor yo ya no compraría algo tan... Tan devaluable. Ojo, no quiero decir que el coleccionable no es devaluable. Pero no hubiera comprado un carro. Pero en mi pensamiento estaba... Invierto en una propiedad de... O sea, pongo en una propiedad de inversión. Lo meto en el portafolio, no sé, para invertirlo con... Tradings o algo. O sea, sí vi muchas opciones. Por eso eran esas cosas que yo no estaba viendo cuando estábamos negociando inmediatamente. Te puedo dar mis razones. A mucha gente no le va a hacer... No le va a hacer sentido. ¿Por qué? Porque también depende de la etapa en la vida en la que tú estés. O sea, si tú... Hay gente que no le va a hacer ese sentido porque si tú dices, no, espérame, yo quisiera apenas invertir en mi primera casa o yo ya estoy... No sé, yo le tengo la preferencia. O sea, es... No, pues, es que... Es muy diferente cada persona. Claro, cuando estás hablando con alguien que no colecciona, puedes comprar un carro. Y aunque coleccione. Te puedes hacer eso. Y aunque coleccione. Siempre miran otra manera de gastar dinero y pues... Aunque coleccione. La persona va a decir, no, espérate, pero mi máximo yo gasto tanto en una figura. O sea, yo no me... Si está algo... Lo que a mí me dejó tranquilo al final fue que no salió de mi bolsa. Ah, bien, al final de cuentas sí sale de mi bolsa, teóricamente. Pero mi justificación tal vez en la cabeza es de que como yo vendí todo de la colección, que al final de cuentas la colección salió de mi bolsa. Sí, pues. Bueno, pero a mí era como que de la colección salió para la colección. Aunque es un intercambio de dinero. Ya lo puedes decir, vamos a decir que tomaste tu tiempo para agarrar esta colección para venderlo, para agarrar los lotes. Es como que hubiera agarrado este lote a pagos. Sí. Ajá. Entonces, ¿por qué? Porque durante tiempo estuve comprando piezas de mi colección para mi colección. Las vendí. Y ahora... Entonces, puedes verla de muchas formas. Puede ser que lo estuviste viendo a pagos o como a mí me gusta verlo, es como si estuviera haciendo un intercambio. Ajá. Imagínate que no vendí nada. Simplemente agarré un montón de figuras y se las intercambié al chavo. Entonces, por eso es como que me quedo un poquito tranquilo. O sea, me quiero hacer esa idea. Ok, la realidad es otra. Sí los vendí. El dinero estuvo en mi cuenta de banco. Todo, todo lo que tú quieras. Pero en mi mente, mi justificación quiere pensar que se hizo como un intercambio. Me explico. Lo veo un poco diferente. Por eso no me... No te duele tanto. No. No. Y para nada. Y una vez... No los he pagado porque hasta que no nos veamos se va a hacer la transacción. Pero hasta que... O sea, pero una vez que decidí dejé de voltear a veces ese dinero. O sea, ya no lo... Sí, sí, sí. Y obviamente el intercambio se va a hacer en persona. Si le voy a dar el dinero, él me va a dar las figuras por el tipo de transacción que es. Pero sí, sí, bueno. En eso... Durante todo ese proceso pues estoy en espera que no quiero gastar nada, no quiero... Está duro. Está pesado porque justificar una compra tan grande... Pero al último comienzo va a ser un lote que... No, yo estoy bien... Y cuando la gente... Cuando decimos lote a lo mejor la gente se está figurando... Se está imaginando 20 mil piezas, 80 mil... No, son como 4 piezas, como 5 piezas. Pero también viene con otras cosas también. Pero como 5 piezas con papelería y cosas así. Entonces realmente no son muchas piezas. Digo lote porque es más de una figura, pero no se esperen ver. Y lo voy a mostrar eventualmente, pero no esperen ver así como que... Compró un... Así un... No, no. El chavo se la va a traer en su maleta. Son 5 piezas y algo de papelería. Y lo malo es si no lo dejan pasar. ¡Nada! ¡Sí! ¡Nada! Porque no va a cruzar por... No, no va a cruzar por ningún costum de nada. El chavo es de Estados Unidos. Entonces no... Nomás te quiero dar ese... Pues no lo he pagado. Por eso... Por ese tipo de cosas se va a hacer en persona. Ya. ¡Ay, no! Las cosas que hace uno... Pues sí, este... No, pues como digo yo... Mientras que estés contento, a mí al último no importa cuánto estás pagando. Si tú piensas lo que cuesta ese lote, pues lo que cuesta. Para mí estás loco, pero ahí... Lo que hace uno a esta edad. Sí, es... Es lo que estamos hablando también ahorita de... ¿Cómo se dice? ¿El mid-life crisis? Sí, la crisis de la edad... De la mediana edad. Ajá. Y... Yo creo que... Estábamos pensando... Isayas fue el que nos preguntó como que a qué edad. Y yo creo que Isayas estaba tratando todavía de averiguar por qué compramos o qué hacemos, por qué hacemos. Y no sé, yo creo que... Bueno, tantos, tantos episodios que hacemos Isayas, ¿todavía no lo entiendes o cómo lo miras tú? No, sí, sí, sí. Ya lo entiendo. Sobre todo por la edad y la posición en la que están. Y también porque... ¿En qué edad estamos, Isayas? Pues sí, es lo que quiero saber. ¿Y qué posición también? No, pero ya tienen familias y casa y así. Entonces, ya cuando muchas de las cosas están cubiertas es que comienzas a disponer dinero para tus hobbies, para otras cosas. Y ahí ya tiene mucho más sentido. Personas de edad más joven... Sigue echándole tierra. Con menos arrugas. Gente con su salud al 100% termina gastando... A ver nomás. Te digo. Gente que todavía puede caminar bien. Gastan ese dinero en fiestas, en conciertos, en cosas. Entonces, sí, sí. Ya lo entiendo y ya lo respeto. Sobre todo y me parece que lo mejor de todo es que no se hace con deuda. No se hace con paguitos y tal, sino es con dinero que haces una compra y ya el dinero se fue y ya el objeto es tuyo. Bueno, nosotros no lo hacemos así. Hay gente que sí lo hace y la verdad siempre hemos dicho así como colecciones responsablemente, ¿no? O sea, no, 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 nunca es... No, pero lo que está diciendo, yo creo lo que está diciendo, Isai, es que pues ya está todo pagado mientras que está todo pagado y ya tienes tu dinerito monito money. Monito money. Puede ser, pero... Pero hasta qué, hasta qué punto es el coleccionismo parte de una crisis de la... A ver, tú explícalos porque te vas a comprar un lote de... ¿Te das cuenta? Explícalos. Oye, Maestro. ¿Por qué no? Saca cuentas, Sopa. Saca cuentas de tus piezas. Sí, vamos, si quieres sacar, pues hemos sacado cuentas y tienes en mi life crisis. Y tú no, y tú no. yo no, yo no. No, bueno, lo que yo entiendo por la... por una... crisis así es... Uno llega a una edad donde... ¿qué edad? Investigué antes de meterme, me metí a Google y Google dice que la... la... como que la crisis de la edad mediana se presenta tan temprano como desde los 30. Desde los 30 hasta los 60. Bueno, yo tenía la idea que como era como los 40, 45. Dinos qué piensan ustedes de los 30 años, imagínate. Porque para mí te dicen que me son menos joven, ¿no? Pero... Sí, porque tú ya tienes 40, pero cuando tú tenías 30... Ahora sí me da. Acuérdate del 50. Acuérdate de lo que dije. El 50 estás bien viejito. Y... Y... este año se compró un carro rojo, no sé. De... Ah, bueno. Sí, sí. Ajá, o sea, una persona adulta... Con carro rojo. Madura. Se compró un auto blanco, negro, gris, sobrio. Acá mi compadre. Fingió que se le descompuso su camioneta y se compró un auto así rojo, llamativo, volteame a ver. Así de... Y le va a poner esos rines con picos para afuera. Ajá. Obvio, ¿me diste una idea? Ajá. Pero bueno, ahí está. O sea, fíjate, no lo había pensado, pero inconscientemente ¿quién compra? No me dice eso. Ahí está, ¿quién compra un auto rojo así? Rojo. Rojo chillón, chillón. Ahí está. Ah, ese para ejemplificar, ese es un buen ejemplo de la crisis de esta edad. No, no sé, yo decía en el Google que se presenta desde los 30 años, yo creo que llegas a una etapa, a una parte donde... Y habrá gente que dice no, pero yo colecciono desde antes. Perfecto. No creo que el coleccionismo sea necesariamente derivado de una crisis existencial. Pero sí creo que de una crisis existencial una de las opciones puede ser debido a la nostalgia entrar al coleccionismo. ¿Cómo? Puedes entrar y ¡Ay! Me voy a comprar el auto que nunca quise. Digo, que siempre quise y que nunca tuve, ¿no? Ahí un shout out a Raúl el Pelón con su kid y su... Ajá. Michael... Michael Knight. Michael Knight. The Knight Rider. Y estábamos bromeando pero yo decía pero yo tengo el sueño de comprarme un DeLorean, o sea... Y quisiera, y pudiera, ¿no? Entonces, yo creo que son esos... Pueden ser... Se me fue la palabra. Como señales, como... Raúl. Tú dirás, Raúl. ¿Cómo lo miras tú? ¿Lo compraste por una crisis existencial, Raúl? No. Pero es que es... Puede ser que el que empezara a coleccionar se derive de una crisis. O sea, sí puede ser. No creo que todos los que coleccionen tengan esa crisis. Espero que me esté explicando porque después sacan de contexto mi... Sí, porque es lo que va a venir pasando. Pero sí creo que habemos gentes, me puedo tal vez incluir, que tal vez por una crisis existencial que yo no sé... Ese es el otro problema. Cuando tú tienes un... Ese es otro tema. Ahí va. Cuando tú tienes una crisis existencial, ¿tú sabes que estás en una crisis existencial? O sea, aquí necesitamos un psicólogo que nos atienda. Sí, pero sí es cierto porque uno no sabe. ¿Cómo sé yo si estoy o no? Si esto es parte de... ¿Te haces sentir un poco más joven y vivo el haber empezado a coleccionar? Sí. Sí. Ya valió madre si estoy. Búscame otra pregunta. Otra vez necesito una pregunta que decir que no. Esa es una buena pregunta. ¿Sabes que estás...? Así pasa. Pero, ajá, bueno, ¿cómo sabes si estás en una crisis? ¿Que eso se diagnostica o qué pasa? Entonces, ¿sí te hace sentir mejor? Sí, sí te hace sentir mejor. O sea, como Carlos decía, se siente mejor en su carro rojo. Así. De Stacy Me Rowling. Pone esas canciones de los noventas, de los ochentas. ¿Qué música escuchas cuando vas en el carro, Carlos? Da corridos a veces. Eso. Corridos, cumbias. Pero viejitas. Viejitas a... Claro. Las viejitas porque son los mejores. También mi rap y mucho música aquí de Houston. De Houston. ¿Ves? ¿Ves? Sí, sí estás en una crisis. Y te hace sentir mejor. Oh, claro. Te hace sentir más joven. Claro que yes. Este... Yo creo que sí puede ser. Ahora... Todos... Vamos a tener una... No sé. Cuando hablábamos de eso, empezamos con el tema de la... De la... De la endropausia. Mm. Para los que no sepan, y no les estoy llamando a ustedes ignorantes, sino que acá mi compadre me puso cara de what cuando se lo dije al principio. Mm. Digo, es como la menopausia, pero de los hombres. O sea, a la mujer se le llama menopausia, al hombre se le llama endropausia, que es la decaída de la testosterona. Usualmente se presenta a partir de los 30 años. Es más gradual y es muchísimo menos que la de las mujeres. Supuestamente es un 1% por año después de los 30. Híjole. Y vas produciendo menos testosterona. Pero entonces es la endropausia. Entonces yo no sé si la endropausia está necesariamente ligada a una crisis de la edad media. O sea... Yo creo que a ti te tocó con los gratis carros de electricidad, ¿no? Esa fue otra cosa. El carro eléctrico. Vamos a hablar de... Va a haber otro tema de los carros eléctricos. Ajá. Es como cuando uno llega a una estabilidad económica un poco más sólida, ¿no? Puede ser. Eso tiene que importar. Pero es que estabilidad... No creo porque es tú. Sería tu estabilidad porque la estabilidad mía va a variar a la estabilidad de Carlos y a la estabilidad tuya. Sí, una pregunta. Vamos a suponer, mira, Isa. Vamos a decir que te... que te ganan la lotería, ¿ok? Y tienes millones y millones de dólares. Ya no tienes que trabajar. ¿Qué vas a hacer tú con el dinero? Vas a tener... Vas a tener... También vas a tener crisis tú. Te vas a ir a comprar cosas y... A ver, ¿qué sería lo primero que comprarías si te ganas la lotería? Yo, honestamente, me daría... Me daría mucho miedo. Me daría mucho miedo y haría todo lo posible como para a que alguien me ayude a hacer... ¿A qué hacer con eso? Porque eso se puede perder muy rápido. Yo te ayudo. Te ayudo. Tienes el... Pero... Tú eres de esas personas que diría... Dices, ayudaría a mi comunidad. Le daría... Le daría a mi amigo Ulises. No, yo creo que sí sería... Sí sería una casa y bien sea como... Como montar algo que pueda dar más dinero. Una empresa o algo así, pero... Pero si ya te has estado cubrís todo eso y te quedaron 20 millones o 10 millones, un millón. No, 10 millones. 10 millones. Ya cubriste la casa, tus carros, la tienes separado a la colegiatura de tus hijos, metiste algo a tus inversiones, a tu portafolio, te quedan 10 millones. ¿Qué harías con eso? Carros. Carros. Yo compraría... Yo tendría como unos... No sé, 100 mil, 150 mil y los cambi... En tres carros y los iría cambiando... Iría cambiando de carros vendiendo y comprando y probando otro y así. Creo que sería carros. Ok. Sí. Fíjate. Teniendo 10 millones se compra tres carros con 150 mil. Nada, si te sigues barato. Ah, no, pero con 10 millones. Bueno. No, 10 millones es... No, y carros igual. Bueno, carros. Ya lo mismo, pero... Bueno. Sí, carros. No sé, pero a final de cuentas te lo gastas en algo que no... que se va a devaluar. Claro. En ese aspecto. En ese... Ya llegando al punto de que tú dices llegas a una... ¿Sería una peor inversión que una colección? Bueno, en teoría. Al menos en la historia se ha comprobado que, bueno, los carros sí se devaluan de precio al 100% y al menos las colecciones todavía no. No, hay unos carros porque los carros clásicos... Dependiendo. Ya dependiendo. Sí, pero hay gente que sí quiere comprar carros nuevos queriéndole atinar al precio y que van... Por eso, si vas a... Yo una vez escuché un amigo que dijo no, compré esta camioneta y está... Estamos en el 2020 y la camioneta era en el 2016. No, estamos en el 2022 y como esta fue la última que hicieron no sé qué y esta va a aumentar de precio y yo... ¿Por qué? O sea, no es una camioneta ni clásica ni nada. Son clásicas entonces sí. Pero no sé, no sé, creo que sí puede ser. Volviendo al tema, creo que sí. Yo no... O sea, a mí no me impresionaría si a mí me diagnostican y me dicen sí, si estás en una en una crisis existencial y es por eso que estás comprando tus muñequitos o tus monitos. No me sorprenderías. ¿Lo aceptarías tú, Carlos? ¿Tú lo aceptarías? ¿Tú no crees que estás en una etapa así? Sí, sí, yo lo aceptaría por la edad que tengo ya. ¿Por qué no? No tengo nada que perder. Bueno, si ya estoy... Ya estoy acabado ya. No, porque habrá gente que también está en la negación. Pero hay gente que no, se sienten, ya tienen sus 50, 55 y todavía andan ahí en el club y haciendo sus payasadas y pues... Es la vida que me quieres vivir. No, yo intenté ir al club y la espalda no me da, ya, ya no me da. Hombre, que es lo que te digo que hay videos, ustedes miran, hay muchos videos de viejitos. No, sí, fuimos una vez hace poquito a Las Vegas porque una amiga cumplió años. y nada, vamos y... Aparte que ahorita estoy literalmente medicado, o sea, estoy... Pero cuando fuimos a Las Vegas todavía no traía, todavía no me pegaba bien el medicamento. O sea, andaba mal. Pero ya es porque estoy viejito, o sea... Y sí me decían, bueno, vamos, digo, vamos al club, pero uno que tenga sillas. Ese era como que mi, mi, mi... O sea, ese era como que era mi requisito. O sea, ¿vamos? Pero uno que tenga mesas y sillas para poderme sentar, o sea, porque ya es lo largo. No, y terminamos yendo uno y ya estábamos ahí y vimos que tenía mesas y nos metimos. ¿La prohibiste para sentarse? No, estaba... Estaba bloqueada el centro, ni aunque pagaran ni nada, o sea, como que no había mucha gente en ese rato en el club. Ajá. Entonces, la parte donde estaban las mesas, o sea, no estaban abiertas al público. Uf. Y las poquitas mesas que había ya estaban ocupadas. Yo, no, hombre. Esa vez la sufrí. no... Bueno, nosotros estamos hablando de nuestros pensamientos y opiniones. Ojalá que la gente no se ofende, porque a lo mejor hay uno sigue ahí que los mira. Yo estoy hablando de mi experiencia personal, ¿no? Si yo tengo 40 y yo ya me siento viejo, pues bueno, ya que si tú tienes 40, no necesariamente... Pero los que tienes 50, 50... Tú sigues terco con los de los 50, Nadie está hablando de los de 50. pero lo que estoy diciendo... Y sigue trayendo el tema. Pero lo que yo estoy diciendo es porque nosotros tenemos 40, ¿verdad? Y estamos, ya estamos viejitos, estamos acabados, ya estamos... ¿Cómo se sentirían los de 50, los de 60? No necesariamente, mira, volvemos y... Perdón que te vuelva a traer al tema, compadre, Raúl el Pelón, síguelo en sus redes sociales y el vato le pega al gimnasio y está más... O sea... Está más activo que yo hace 10 años. Lo que más que lo mire es... Yo creo que se chingó la mano, ¿no? No, no, pero anda... No sé, bueno, no, no... Pero tengo que... no, en esto... En redes sociales está bien activo y hace ejercicio. Sí, sí, sí. Y no le... O sea, de veras, se ve más activo y más fit que yo cuando andaba... ¿Qué pasó, compadre? Pues porque... A ver, ¿qué? Estoy en mi crisis existencial. Tengo depresión. A ver. Este... Pero bueno, no, no, no es de jugar ese tema de la depresión porque... Bueno, no voy a entrar mucho en el tema, pero... La enfermedad que tengo está muy ligada con eso. No es como que por la depresión me dio la enfermedad... La depresión, digo, la enfermedad que me pegó. Si está ligado uno de los síntomas, este puede dar un poco de depresión. Entonces, yo sí sentía mucho de que, ¿por qué no quiero hacer nada? ¿Por qué me da...? O sea, es una pesadez. Y después, cuando me dan el medicamento y yo cambio, tengo así de la noche a la mañana, ahí me cambió la mentalidad cuando yo... De lo que yo pensaba acerca de la depresión. Y ya estamos hablando de temas muy profundos, pero yo decía, no, hombre, pues nomás anímate, échale ganas, sal, diviértete, voltea... Pero cuando yo estaba yo decía, no quiero salir, no quería ir a ningún lado. O sea... Entonces, cuando en el medicamento, que fue un medicamento temporal, me cambié así de la noche a la mañana y dije, ah, o sea... Pero también lo que puedes mirar, porque hasta lo dijiste tú, que ni entraste a la cueva, ¿verdad? Ni entraste... No, hubo unas dos semanas que no estaba de aquí. O sea, cuando ya estuve en lo peor, en lo peor, cuando estaba bien mal. No, no quería saber de nada. Pero bueno, vamos a cambiar de... Vamos a seguirle al otro tema, porque ese ya se puso muy triste, muy oscuro y muy dark. La verdad, la verdad, no quiero yo aquí ni hacerme la víctima ni nada, pero sí, sí, este... No sé, si sientes, si estás diagnosticado con depresión, vamos a hacer un pequeño paréntesis, si estás con depresión o sientes que tienes depresión, háblalo. O sea, háblalo con alguien, no es algo que... que te debas de guardar. Para mí se me presentó por a través de una enfermedad, puede ser por una cuestión diferente, pero seamos un poquito responsables en eso, especialmente, todos tenemos una familia, si no es hijos, esposa, unos papás, unos mamás que te esperan, entonces, perdonen que me ponga muy serio, pero sí, la depresión no es... pues no es juego, entonces, sí, sí, si sienten que están pasando por una etapa así, este... cómprense un carro rojo. Cómprense un carro rojo para alivianarse. No, háblenlo, háblenlo, o sea, sean... busquen ayuda, háblenlo, háblenlo con alguien, con un amigo, este... no... no esperen a que pase cosas peores. Bueno, mira, yo le tengo dos preguntas, una a Ulises y otra a Carlos. La Ulises tiene un poco más que ver con lo que hemos estado hablando, que es que en toda esta época en la que te ha tocado como depurar tu colección y vender cosas y ser un reseller ahora, oficial. Dilo, dilo eso. Un revendedor. Ajá. Ustedes digan lo que quieran, yo no... Bueno. Ya experimentaste como otro lado del coleccionismo, pero ¿qué aprendiste? ¿Qué terminó dándote algo que no habías visto? Fíjate que lo había visto, pero no lo había experimentado, obviamente, pero... ¿qué había visto? Yo sé que hay muchos revendedores, lo único que vi es que sí me impresionó. Dije, oye, espérame, si hay gente que... O sea, hay mucha... Hay mucho mercado, o sea, sí se vende, se mueve. Yo pensé que me iba a tardar más en vender las cosas. Si hay dinero, ¿qué se puede hacer? La verdad, yo no hice mucho. Yo lo único que hice fue recuperar el dinero que yo ya le había invertido. también por eso se vendió, yo creo, rápido, porque el tanto precio es muy accesible. pero no, mi experiencia es eso, o sea, hay mercado, o sea, se puede, no sé si 100% vivir de eso, pero hay gente que lo hace ya con mucho esfuerzo, estar buscando, estar consiguiendo figuras, vendiendo, teniendo tu mercado. Sí, sí lo hay, sí, sí se puede. Pero antes de... En su momento quise hacerlo, quise dejar, ¿sabes qué? O sea, esto es una oportunidad que puedo tomar, pero como todo lo que vendí lo tengo designado para el lote de figuras, no me quedó nada como para decir, déjame, lo voy a reinvertir para sacarle. Entonces, fue como que hubo unas ganas de, sí, 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 me voy a dedicar a esto y luego después dije, no, 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 pues voy a comprar lo que voy a comprar y se acabó. Tal vez en un futuro no lo, no lo, no cierro la, la puerta. No digo que así haya sido, pero hay gente que en el coleccionismo que siente que los revendedores como que se aprovechan de subir el precio a las cosas, de ganar dinero y no como tal por el amor y eso del coleccionismo y hay gente que capaz no le tenga respeto a los revendedores. No a los que tienen tiendas, sino a los revendedores que se encargan nada más en comprar barato y vender altísimo. No sé si esto te dio como que más respeto por gente que hace eso. Es que yo siempre los he respetado. Yo siempre he dicho que la gente que se dedica a encontrar figuras que yo no tengo el tiempo para encontrar son indispensables. Las que yo no justifico tal vez y las que a lo mejor y perdónenme si hay gente aquí son a los que le llaman los carroñeros, los scalpers. A mí se me hace, bueno, ya muy gandalla, ¿no? que son los que van y son figuras nuevas y van al Target o al Walmart y acaban de salir todas las figuras y las agarran todas de una y luego las venden o las están vendiendo o sea, para... Aunque sea doble. Ahí es a mí, así, o sea, digo, bueno, deja la raza que los encuentre por sí solos, ¿no? O sea, ve, compra tu figura. A lo mejor ahí tengo un pensamiento un poquito diferente. Ahora, yo siempre he dicho, mientras no sea ilegal, no está mal, o sea, y si esa es la forma de él conseguir dinero para darle de comer a su familia, se respeta. Como coleccionista, a lo mejor no es para mí no es lo ideal, no creo que yo lo haría, pero tampoco voy a decir, pues no, porque no es ilegal, o sea, es como que, sí lo veo diferente, no sé si llamar, se oye muy feo carroñero, como de scalpers le llaman en inglés, pero es muy similar. Al revendo del revendedor, tiene la suerte, tiene los contactos, va a los garage sales, va a buscar a los áticos, va y anda buscando en todos lados, consigue cosas baratas, y que la suba de precio, pues la sube de precio a lo que el mercado está pagando, y tú decides si lo pagas o no, o sea, tampoco es que, si no lo quieres pagar, no tienes por qué pagar la fuerza. Entonces, yo nunca he tenido una mala visión de los revendedores. Para mí, es una parte indispensable del coleccionismo. Sí me acuerdo que dijiste tú, aunque sea honesto, no me estés carreteando con mentiras, como cuando, yo me acuerdo una vez, un chavo te estaba vendiendo algo, pero te quería cobrar como el envío también, pero quería que tú pagaras todo el envío, pero está diciendo, oh. Eso fue un acuerdo así medio raro, y eso son como cosas en lo que yo me acuerdo que sí te enojaste, no porque es revendedor, pero como estaba haciendo el negocio. Sí, por cómo lo hizo, hicimos un negocio entre un conocido, no solamente es un amigo ni nada, pero un conocido y me dice, bueno, yo tengo, voy a pedir unas cosas de Alemania, el chavo tiene unas cosas que tú ocupas y tiene otras cosas que no sé qué otro amigo ocupa. Ah, perfecto, dale. Dice, ¿cómo ves? Y el precio de, consiguió el precio, le dije, pero como él hizo el negocio, le dije, está bien. Y sí estoy casi seguro que mencionó que íbamos a dividir el envío. Pero aunque no lo sé, a lo mejor yo obvié, oye, empecé entre los tres, pero no dijo nada, no dijo, tú vas a pagar el envío, no dijo nada, nomás dijo entre los tres. No, sí dijo, porque dijo, para que nos salga más barato a todos. Ah, perfecto, o sea, para que se entiende para que nos salga más barato. Para pagar el envío más barato, porque desde Alemania, ¿no? Cuando ya por fin lo paga, y se compromete con el chavo y el chavo ya le da el precio del envío, el envío fueron como, no sé, 40 euros, 45, como 50 dólares. Y me dice, bueno, va a ser tanto y los 50 dólares del envío, le dije, y me dijo tal, es que no quiero pagar el envío yo. Y yo, ¿eh? O sea, sí nomás, o sea, sí, es que ando apretado y yo no quiero pagar el envío y como que, como que dentro de su cabeza él me dijo, yo te conseguí las piezas. Ahora, ojo, las piezas ni siquiera yo las estaba buscando, o sea, si eran cosas que yo necesitaba, eran unos, unos accesorios, pero yo podía vivir muy bien sin esos accesorios, o sea, y cuando me das, le dije, ok, pues ya nomás se los pago porque ya no me dejó otra opción. Y después me quería hablar, uy, ya te llegaron y me cae bien contento y yo nomás lo ignoraba, o sea, para mí cuando ya haces eso y no te das cuenta, no sé si estás jugando, al tonto, o qué, y ya cuando le expliqué, oh, perdón, es que no sabía, ¿cómo no vas a saber si me estás encasquetando un envío de tres personas para que lo pague yo porque tú no lo quieres pagar y no sé si tu amigo le cobraste también envío y a lo mejor a él le salió gratis, no sé. Entonces no me, no me vengas con la del bien amigos y, oye, te llegaron, ¿y qué pasó? ¿Cómo estás? Güey. Y luego para acabarla le llegaron a él y le me dice, ahora, pues mándame para enviártelos a ti. O sea, pagué el envío de Alemania a su casa y luego de su casa a mi casa. Y entonces él quería, bueno, cuando hacen ese tipo de cosas, él no es revendedor, pero fue un maltrato que sí me molesta que es cuando no te hablan con la verdad, cuando no te dicen las cosas. Yo ya expliqué la experiencia de aquella vez que también me cobraba un carísimo por un envío bien grande de Alemania que no me dijo desde un inicio va a ser tanto del envío y yo le hubiera dicho, no, entonces o rebajamelo a las figuras o vayamos a la mitad en el envío, algo hubiera dicho. Cuando no te dicen desde el envío, a mí me queda un sabor de boca, o sea que, no te dicen desde el inicio todos los términos y a lo mejor yo supongo a veces muchas cosas o peco de, o de tonto o de buena persona que hay una línea muy, 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 muy delgada, ¿no? Ya. Y entonces todo el titubeo de llamarte o no revendedor viene de qué? De joder a Carlos nomás. Nomás, soy nomás. No, no, no. Pero ya no eres, ¿verdad? Yo no soy. Ah, ya sé, ya sé, sí, ya fui porque ya compré una para revender. Una pieza, una pieza, una pieza. Ahí está. Yo dije, el día que compré una pieza para revender y ya, ya pasó, ya pasó. Entonces ya soy revendedor. No activo. No voy a hacer mi excusa. Soy revendedor, no activo. Soy revendedor, pasivo. Pero técnicamente, sí. Ya revendí una pieza. Pero, no, ahorita, digo, es siempre la broma y siempre el cotorreo. No tengo nada en contra de los revendedores y si yo algún día lo tomo como un, como un sidekick. ¿Tú piensas que la gente si lo mira así, que un revendedor es una persona mala? Habrá gente que sí. Habrá gente que sí, especialmente a la gente que le fue mal, como siempre, siempre, por ahí dicen, no me acuerdo cómo va el dicho, pero cada quien cuenta cómo le fue en el, en la feria. Entonces, si a ti te fue mal con revendedores, si a ti te fue mal un chavo que dice, no, odio Wano, es lo peor, es lo peor de Wano, no sé qué, no lo vuelvo a usar. ¿Por qué? Porque no lo supo usar la primera vez, le fue mal. Creo que sí sabes de quién estoy hablando. Él creyó que estaba poniendo su apuesta máxima, pero en realidad nomás estaba apostando entre él, el solo. No sé de quién. No sé. Y se estaba apostando él solo, porque yo creo que él estaba acostumbrando a eBay y él quería llegar a su puesta máxima y entonces estaba como en 350 y le daba 365, 380 y todo. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está pasando? Y llegó hasta 450 él solo. A mí me pasó eso cuando yo estaba haciendo el Wano. Ese de ese estoy hablando. Y después él dijo, no, Wano, lo odio, no sé qué, no lo vuelvo a usar. Y bueno, no le fue bien, no lo supo usar. No, pero te voy a decir porque cuando puse la figura en el thumbnail y todo, puse, lo voy a comenzar a un dólar. Era un undercover. Sí. Y él me dijo, me mandó un mensaje en Instagram y me dice, ¿por qué no me lo vende? Dije, es que ya lo puse, ya lo puse. La gente, la gente, pues no puedo, no puedo irme para atrás, echarme para atrás. Dijo, no, pues sí. Dijo, yo te doy todo el dinero de lo que estás pidiendo. Dije, no, es que ya lo puse, no, no puedo irme, echarme para atrás. Dijo, ok, está bien. Dijo, y me dijo, es que a mí no me gusta buena. Él me dijo, yo ya sabía. Entonces, cuando yo miré que me, este, me, Estuvo demasiado loco eso porque yo jamás había visto que alguien se apostara en contra de él. O sea, él solamente estaba aumentando sus, sus bits. Él se apostó como, como otros 400 más. No, como 200 más. no, no, no. Porque iban como en 250, 350. la figura se fue a 800 dólares. Bueno, algo así. Él quería llegar a su, a su máximo bid. Entiende, mira. Pues tú le puedes poner el máximo bid en eBay y no necesariamente pagar eso. Se quedaron, se quedaron como a 480 por ahí y luego es cuando empezó y llegó como a 800 y feria. Algo así. Sí, estuvo. Y dije, este, y hasta todos creyeron, ¿qué está pasando? ¿Qué le, qué le pasa? O sea, porque es un, algo así, ¿no? Es un, es un bot o algo. Y luego, bueno, pues nos mandó la cancela y el chavo dijo, no, no, págala. O sea, pásala. Pero entonces, no entendí por qué. Se le veía cuando le agarraron la figura y dije, por eso no me gusta el whatnot y bla, 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 Ajá. Entonces, bueno, es cómo te va en la feria. Entonces, sí creo que cada quien depende de cómo te va. Es, es si tú después odias a whatnot, odias los resellers. O sea, o tienes una, pero no creo porque la verdad, es que no hay, no hay un, yo no creo que haya un coleccionista. ¿Quién necesita un reseller? Especialmente vintage. Que, que compre reseller porque vas a los toy shows y de quién compras y no de los resellers. O sea, ahí no hay, a menos que vayas a la Comic Con, ahí va a estar NECA, ahí va a estar, o sea, ahí lo compras de primera mano. Pero vintage. ¿Qué? No, o nuevo, vintage o nuevo, porque inclusive en los toy shows, aunque sea nuevo, lo compras de un reseller. Bueno, yo estoy hablando del mundo de vintage, pero sí, yo entiendo. O sea, al final de cuentas, se ocupan los revendedores, o sea, son, porque antes lo decía bromeando, es un mal necesario, pero no creo que sea un mal, o sea, al contrario. Yo digo que un coleccionista siempre va a necesitar un reseller, porque a veces te buscan las piezas o. Sí, ni modo que te vayas de ático en ático, de garaje, o sea, y habrá gente que lo hace, qué padre, qué chido. Y ahí es donde empiezan los egos, ¿no? No, es que yo sí me voy, yo nunca le he comprado un reseller, y ya cuando empiezan, y ya por eso se cree mejor y más importante que los otros. Pero el que compra de resellers y no compra de eBay, ya se cree más importante. Y el que se compra, ya se cree más importante. Siempre, raza, no se claven tanto, o sea, disfruten su colección, sea de donde sea que, que, que haya surgido, o sea, robado y no importa. Bueno, robado, y te digo, Carlos, primero que se droguen, ahora que roben. Oh my God. No, 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 no. Pues sí, ¿por qué no? Pues sí, porque estamos en Midlife Crisis, ¿no? Se consiga como se consigue. sí. Mira, eso es una... Yo voy a empezar a poner un detector. Un detector. Robado, cargado, prestado, no importa, tú disfrútalo. Mira, eso es una distinción bien grande que no había notado, que es que los... Si colecciones vintage, no te afectan los resellers, pero si colecciones nuevo, es lo peor que te puede pasar las personas, los carroñeros. Sí, ¿sabes qué dice? Yo creo que sí, casi casi lo que estás diciendo sí es cierto, porque como dices tú, la gente sí los puede agarrar, pero ya cuando llegan tarde o llegan un minuto tarde, ya todos, ya todos se limpió. No, no te has fijado a veces videos de Hot Wheels, cuando ponen Hot Wheels y se pelean. Pero ese es de México, ¿no? En todos lados. Porque aquí no, aquí no se me da eso. Bueno, en México yo he visto más. En México. Pero no sé si, no sé. Sí, yo vi de jala. Te pelean y ni saben ni qué están agarrando, nomás están poniendo y ya están... Se ponen locos. El Hot Wheels pega duro allá en México, ¿no? Sí, 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 es una colección. La mera verdad, yo no conozco mucho, pero al parecer, como se ponen así de locos, sí. Pues no dijeron, acuérdate que tenemos el César, el papá y el hijo, dijeron cuando fueron para México, que había puro Hot Wheels. Puro mucho Hot Wheels. Los Tianguis, puro Hot Wheels. Como que es dependiendo de las zonas, ¿no? Porque me pasó, no sé si necesariamente Dallas es así, pero fui al Toy Show de Dallas, al Dallas North, North, North Dallas Toy Show. No al Expo, no al North Dallas Toy Show. Y cada booth, había dos, tres así seguidos de Hot Wheels y luego había uno de otra cosa y los otros dos de Hot Wheels y la otra cosa. Después me dijeron que ese show, hace muchos años, empezó como un show de Hot Wheels y dije, bueno, a lo mejor por eso. Pero dije, todo, demasiado Hot Wheels y dije, bueno, no sé si a Dallas, el área o nada más ese show, no sé. Pero yo creo que sí hay, sí debe de haber como zonas, ¿no? O sea, donde prevalezca más un tipo de línea que otra. No, sí, sí, yo miro eso porque como te digo, yo cuando abrí la tienda yo pensé que pues, es que las tortugas se venden con madre aquí en Guana y la gente de donde quiera están comprando porque la gente lo quiere aquí, la gente, ay, con madre. Sí los busca, pero no tanto, como qué. Claro, ¿cómo? O sea, no busca tortugas tanto como Transformers, como Transformers, como este, Voltron. Aquí, aquí como te digo, yo digo, la mera verdad, aquí en Houston para mí, lo que yo he mirado es Transformers, G.I. Joe's, ahí Star Wars también y Voltron. Entonces, ¿crees que es como una, 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 sí, 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 como una generación más, sí, más viejita que la de tortugas ninja? El tortuga ninja sí se vende, pero no como eso, la gente busca más, cuando van para la tienda es lo que piden más. Ok. Lo que piden más y, y también cuando voy a otras tiendas, ya estoy mirando, ya estoy, puros Transformers. Transformers, aquí en Houston la verdad sí, pasa, pega mucho aquí. A todos lados, Misfit, Retroexchange, Super Happy, Super Happy, todos ellos tienen Transformers. Pero bastantes gabinetes dedicados a Transformers. Es lo que te dije, que yo también empecé y sin saber, porque cuando empecé yo dije, pues, me piden Transformers y Transformers y Transformers y pues, tengo que empezar a comprar porque yo tengo mi colección pero no voy a vender mi colección. So, déjame ir a, pero es duro de encontrar los Transformers porque ustedes siempre están quebrados. O le faltan accesorios. Y pues, a veces la gente sí están medios picky y sí quieren su Transformer en buenas condiciones, pero ahí trato de vender lo que puedo y ahí tengo unos piezas así que están en buenas condiciones pero para encontrarlos, para hacer hunting, sí es duro. ¿Tienes pensado dedicarte alguna vez al 100% a tu tienda? ¿Cómo? Like, renunciar a tu trabajo. ¿Y tener tienda al 100%? Sí. Para que tengas, digamos, más tiempo de ir a... Oh, claro que sí es. Claro que sí es. Dame un año o dos. ¡Asun! Más cerca de lo que quedó aquí grabado. Ya, ya dije. Excelente. No, no, me gustaría, me encantaría ver eso. Ya. De IA y ASI, pues, nosotros ya hablamos afuera de la cámara que también Funko se va a tener que vender ahí. También los nuevos. Pero lo dices como muy raro. Si a ti siempre te ha gustado Funko. Bueno, anyways. Mira, mi pregunta con Carlos era justo sobre eso, que el haber conocido a personas a través del podcast o esta época acá que has conocido gente que tiene otras tiendas, has aprendido algo sobre el tener una tienda, el cómo hacerlo tiempo completo, cómo has sido el conocer a todos esos dueños de esas otras tiendas y haber tenido... Bueno, la manera es que yo no hablo con los dueños, no hablo mucho con ellos porque, pues, al último es competencia y no quiero... O sea, yo quiero hacer mis cosas por mi lado. O sea, no... Yo entiendo lo que me estás preguntando, pero si yo caigo solo, yo voy a caer por mis decisiones míos, pero tampoco no me voy a meter en cosas donde lo voy a hacer rápido y ojalá que me vaya bien. Voy a pensarlo bien. Ya, ya con... Yo para mí, yo digo, ya con la experiencia y con la... y de lo saber de lo que tienes enfrente de ti, pues para mí el 20 yo lo conozco muy bien. Ya del Funko ya es cuando tengo que hacer un poquito más tarea, pero ya sabiendo un poquito más, ya me siento más a gusto, pero de... de ser business, pues yo creo que ya eso ya... O sea, prefieres tropezarte tú que pedir un consejo. Sí. Otro consejo que no sigan, muchachos. Yo sí. Pregúntenle a alguien. No, no. Bueno... Sí te entiendo, sí te entiendo, sí te entiendo porque a veces... ¿Por qué? Pero no necesariamente tienes que preguntarle a esta tu competencia, o sea, a tu competencia directa. No, pero yo lo digo porque yo siempre en mi... Lo que yo soy es... Yo no persigo a la gente. Yo hago mi propio... Por eso, pero es algo que... Imagínate que si tú no dieras. Si alguien se llega y se acerca, por ejemplo, ahorita Macarena quieren poner una tienda o van a poner una tienda y se acerca y te pregunta cosas del negocio, ¿le vas a decir que no? No, yo le pido que me den mil dólares y yo le digo... Eso, mil dólares. Hijo de nada. Va a cobrar la asesoría. No, no. Para mí, yo para ayudar a la gente y la gente sabe, cuando van para la tienda, yo estoy 100% para ayudarles. Bueno, entonces, ¿por qué no buscar ayuda? Porque así soy yo. Y no hay nadie como tú. Así soy yo. Claro, exactamente. Así soy yo. Pero yo no tengo ni un problema que me pregunten cuánto, cuánto, cuánto es esa pieza. Por esta pieza. ¿Cuánto por eso? Yo les ayudo y tú lo sabes. Yo no estoy para cerrar las puertas. No me preguntes nada. A mí yo no sé nada. Yo le ayudo... Sí, sí. Busca ayuda, Carlos. Sí, puedes. Sí, puedes. Busca ayuda. Sí, sí. No, no. Como te digo yo. No, no. Son mis ideas mismos para mí. Para que yo no pueda... Porque lo que también pasa es... Y yo lo he visto también. Pasa muchas veces. Me está copiando a mí. Él me copió a mí. ¿Y qué tiene? O sea, es el que digan. Pero lo que te digo, para no pervertir todo eso, yo lo voy a hacer por mí mismo. Y si caigo, caigo. Y si no, pues, mejor para mí. Así voy. Así son mis pensamientos míos. Pero entonces, el tema de aprender que sí tienes que vender Funko y cosas más nuevas, lo hiciste por observar y no por conocer a personas de otras tiendas. Lo hice por observar porque lo que estoy mirando yo es... El show que hice. Hice un show. Y me dijeron, ¿sabes qué? Este es un show perfecto para ti. En el Houston Post. Yo creo que sí que te lo conté. Y era como dos o tres días antes de Navidad. Se dije, no, hombre, aquí va a estar... Comadre, aquí voy a vender. Ya cuando fui para allá, miré como 20 puestos de puro Funko. Dije, me empecé que... Empezando, dije, y luego miro la línea afuera de la... Porque están esperando. Puro joven. Y dije, no, hombre, aquí ya valió. Ya valió. Ya valió. Y no vendí nada. Yo te lo digo, no vendí, nomás vendí un Keychain. Fue todo. Sí, sí fue gente... I mean, para decir... De nuestra edad, uno aquí, uno allá. Ay, qué bonito, ya se fueron. Pero puro Funko, puro Funko. Había otro chavo que también con un puesto de vintage y de comics. Y le pregunté cómo te vendí y dije, no vendí nada también. También, hijos. Y ahí es cuando empiezas a mirar lo que... El juventud, pues, para los otros, para decir eso, el juventud, ya me siento viejito, pero... Lo que ellos están buscando anime, este, Funkos, es lo que está pegando. No, no, conforme vayas, es experiencia que vas agarrando. Y aquí el jovenazo también lo hizo también igual. Cuando empezó a comprar Funko, cuando empezó su... Empezó con los Funkos de las películas. Porque... Porque era joven yo. Sí, pues es lo que estás diciendo. Entonces, cuando miras cosas así y empiezas a escuchar, cuando sale como Stranger Things, esos de... Agárrate los Funkos lo más que puedas. Porque esos se venden rápidos. Cuando el Marvel salió con el Doctor Doom que va a salir... Ajá. No sé si te dije el chavo que tiene Funko, el Doctor Doom de 15, de 20 dólares ahora está como se está viniendo a 100, 150, 180. por el hype. Y tú tienes que estar... Si quieres tener tienda, tienes que estar con el hype. Sí. Puedes tener... Al final de cuentas es lo que hemos dicho. Si quieres comprar, inclusive si te quieres dedicar un poquito a revender o que tu colección, aunque no pongas tienda, era lo que decíamos. O sea, mantente al día de los precios. Si tú compras, llegas a comprar algo barato y que tú digas, esto lo compré más barato de lo que está ahorita. Me voy a esperar para que aumente más. No, véndelo. Sácale el provecho, sácale la ganancia y véndelo porque no sabes si va a caer. O sea, mueve tu mercancía con el hype. Pues así es. El cash flow. Claro. Pero eso va... ¿Crees que eso va con tu personalidad? Tú constantemente estás viendo internet y así, fijándote en tendencias y eso porque para estar montándose en esa ola del hype y de nuevas cosas que están ocurriendo, tienes que estar todo el tiempo viendo internet y tal. Es parte del trabajo. Y va con tu personalidad y dejar lo que haces en tu día a día. Sí, sí, algo que me gusta porque como dije, como ahorita hablamos yo y Yuli, yo no estoy para... El trabajo que tengo ahorita que estoy en construcción, no lo voy a hacer toda la vida. Ya entre un año o dos, ya paro. Sí. Ya meto 100%. Pero ¿dí bien a qué te dedicas, Carlos? Porque cuando a mí me he dejado de construcción dije, pobrecito, anda en el solazo, en la mesa, anda trabajando de construcción. No, hombre, ponte en un escritorio, pones tus patas arriba y mandas... No, eso no es construcción. Pero tú sabes, a mí tú sabes, tú sabes. Pero se hace el Martin. Esto, trabajo en construcción. Yo cuando me dije, dije, ah, la madre. Sí le sude a este compadre. Lo vi así, dije, construyendo los edificios. No, chica, lo está ahí con las patas para arriba en la oficina, picándole, jugando. Dije, ¿por qué está en construcción? ¿Por qué manda memes a cada rato? Pero bueno, ok. En construcción. Sí. Te matas mucho. En construcción. Ajá. Sí me canso. Ok. Sí me canso. Pobrecito. Bueno, ¿lo? ¿Lo vas a dejar? ¿O qué ibas a...? Sí, sí. Ojalá, como te digo, el sueño es de dejarlo y ya empezar a meterme más en... Pues, porque cuando abrí esta tienda que tengo ahorita, era como un... ¿Cómo se dice? Un, este... ¿Hobby? ¿O un sueño? ¿Una idea? ¿Un trabajo? Una idea. ¿Una extra? Una idea, sí. Ajá. Una idea para decir, a ver, a ver dónde salgo con esto. A ver... Como dicen, como meter los pies al agua. Sí, sí. Ajá. Así mero. Y pues, como dices tú, cuando hay mercado y empiezas a vender, pero también escuchando a la gente, ay, ya tengo años que no he visto esto, yo desde chiquito... Es una emoción, sí. Es una emoción, sí. Y sí me gusta cuando... Y le digo a la gente, sí, aquí está, aquí, papá, aquí, aquí, siempre salgo con cosas de vintage, porque esto es puro vintage lo que tengo yo. Claro. Ahí sí tengo unas cosillas de aquí, de allá, de más moderno, pero no tanto tampoco. Pero eso me da felicidad a mí y también... Y eventualmente te da ganas de crecer la tienda. Y como lo que... Cuando fuimos al Dallas a hacer... Fue el show, para hacer el hunting, para decir... Ajá. Me gustó. A ver, sí. Esas son cosas que, pues, como sabes, nosotros no tenemos esos tiempos por... Claro, claro. Es muy diferente estar como del lado del vendor, como del... Ajá. Y ahora, ahora si tienes tiempo, pues, me voy a viajar para Ohio, Necesitamos planar el siguiente viaje. Para California. Dale. Porque ya hablamos de eso. Dale. Bueno, Raza, pues, este, aquí le vamos a dejar. Muchas gracias a todos. Isaías, gracias por siempre... Gracias por las cuestiones y... Y siempre animarnos en nuestra juventud. Ya está, ya está. Muchas gracias. Ya está, ya está. Ya están acabados. Echarnos porras, todo. Este, Carlos... Y además eran las arrugas. Y bueno, Raza, saludos a todos. Este, comenten, denle like, compartan, suscríbanse. Ya saben, todo. Cuídense y... Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!